Gracias por ver el video. Seguimos en la competencia Como canto Nuestro próximo participante L.A.B Buenas noches papá ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches Sí, todo bien ¿De qué polo vienes? De Guaynabo ¿De Guaynabo? ¿Y qué vas a cantar hoy? Pierde ¿Pierde? Reggaetón ¿Reggaetón? Perreo, intenso Nacho Ok Nos fuimos señores y señores Con ustedes L.A.B Pierde Yeah Pierde Y uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde, baby Y uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde, baby Yeah Y uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde, baby Y uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierdes, baby Yo te amaba y después jugué contigo Cuando te enteraste me dijiste que no seríamos amigos Te dije perdón, pero te miraste y me dijiste No se traicionan los amigos Te fuiste y me dejaste solo En mi vida dejaste un gran hoyo Obviamente no eras, tú eras yo Que te tomó el pelo y te falló, yeah Y uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierdes, baby Y uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierdes, baby Y uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierdes, baby Y uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierdes, baby ¡Eso! ¡Ey sí! Mi amigo, gracias, pase a su posición por ahí Gracias Y ahora yo necesito que Puerto Rico vote Los primeros participantes, Noemí y Luis Bermúdez Mr. Blacky, el DJ y LAB Entra en el mundo PR.com Y vota por tu favorito Que el ganador hoy se va a llevar 200 dólares en efectivo Y ahora tengo por aquí, yo quiero que le doy un fuerte aplauso A mi alcalde del pueblo de Las Piedras ¡Micky López! ¡Micky! Alcalde, ¿cómo estás? Va a estar Caris Willy Rosario Ok El domingo vamos a tener a Andrés Jiménez Si va a estar allí con nosotros, Cejano Y también va a estar el Bonnie Cepeda Dentro de otras orquestas que vamos a ver Va a estar buena Alcalde, yo me acuerdo que desde chiquito yo iba al Festival de Lechón ¿Cuántos años llevan? Es la edición número 28 ¿28? Desde pequeño, de pequeño yo iba al Festival de Lechón Era el... En el Club Cívico Social se hacía antes Exacto En el Club Cívico Social y hoy pues se hace en el Paseo Artesano Alcalde, y la pregunta ¿Va a haber mucha comida? Va a haber lechón Va a haber un sinnúmero de personas que van a estar vendiendo Y hemos traído una cena Mira De lechón aquí De la Hacienda La Tormenta ¡Ah! Ahí lo pueden ver Ese de Hacienda La Tormenta que van a estar allí ¡Ave María! Va a haber pasteles ¡Ah! ¡Borcilla! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Yuca! Arrocito Batana Mira Jaycee Ya se le está haciendo a la boca agua Mira, mira Mira el productor corriendo Mira el productor corriendo Alcalde Este sábado y domingo El Festival de Lechón A eso queda al lado de la alcaldía Al lado de la Casa de Alcaldía Comenzamos el sábado ya A partir de las 8 de la mañana 9 de la mañana Y el domingo Desde las 12 del mediodía Y va a haber artesanos Diferentes también ¿Verdad? Artesanos De todo Puerto Rico Allí para hacer sus ventas ¡Ve María! Me encanta Así que este weekend Los esperamos en el Festival Del Lechón En el Pueblo de las Piedras Mira Una música espectacular Aprovecho para decir Que Puerto Rico gana Vamos a estar nosotros Haciendo el show Llevamos premios Llevamos regalos El sábado Y el domingo Y el domingo Desde las 12 del mediodía Desde las 12 del mediodía Y el sábado también Durante el día Vamos a tener el maratón Luis Humberto Torres Muy bien Y también vamos a tener Una cartelera de voceo Durante el proceso Claro que sí Alcalde Yo voy ya mismo Para la comida para allá Quiero que le un fuerte aplauso A nuestro alcalde de las Piedras Micky Gracias Micky por estar con nosotros Gracias a ti Ale Gracias por estar Voy a pasar por ahora Escoge bien Estamos ready Señoras y señores Escoge bien Dímelo Jadie Nos vamos a coger bien Gracias MMM Caminamos juntos El plan que te da más En todo Bueno chicas ¿Cómo usted se llama? Peggy Peggy Buenas noches ¿De qué pueblo? Fajardo Fajardo Los Cariduro Fajardo Ayer Fajardo Se pasa bien Allá en la playa Bien chévere Correcto Sí Yo tocaba allá En unos pubs Se llamaba Allá era Tocaba primero en Players Y había uno que se llamaba el Capicú Que quedaba más allá Para la playa Allá se bailaba merengue Y bachata Allá Yo era Yo daba la vueltita Ah tú también daba la vueltita Y buenas noches Por aquí tengo a Marilyn Marilyn ¿De qué pueblo? De Barranquitas Estoy viviendo en Barranquitas En Barranquitas ¿Y con quién anda por ahí? Con mi esposo Luis Que le dicen Guilla Y mi mamá Muy bien Y por aquí tengo a Gloria Gloria ¿De qué pueblo? De Corozal De Corozal Mira lo que vamos a hacer Escoge bien Gracias a nuestra buena gente De MMM Mira MMM te cuida bien Recuerda que con MMM Caminamos juntos Así que pase lo que pase Si estás con MMM Ya ganaste Gloria Escoge una cajita La que tú quieras Y no la abras La dos Ok Denle la mano Pero no la abras Marilyn Escoge una cajita La una y no la abras Y la tuya te toca Cógele la mano mi amor No la abras Dentro de esa cajita Hay una ficha Una sola Tiene una ficha roja Al final de los juegos De las preguntas La que tenga la ficha roja Se va a llevar Los 200 dólares Gracias a MMM Estamos ready Para jugar Gloria ¿Qué tarjeta Tú quieres que yo te lea? ¿Qué instrucciones? Dice por aquí La primera instrucción Stephanie Ayúdame aquí Dile Dale la caja Al de tu derecha Si no tienes Tómala de un participante Pero como tienes Dale la caja Al de tu derecha Que es mi amiga Marilyn Ok Marilyn Coge una de las tarjetas Dice por aquí Cambia la caja Con una de la mesa Si no hay en la mesa Deja la tuya en la mesa Una Ok Peggy Dice por aquí Toma la caja Desde tu izquierda Si no tienes Dale tu Dale la tuya Toma la caja Desde tu izquierda Si no tienes Dale la tuya Espérate Si no tienes Si no tienes Ah pero como ya tienes Quítasela 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 Oye estás pendiente Caridura Dice Caridura ¿Quién va? ¿Quién va ahora? Glory Coge la tarjeta Dice por aquí Toma la caja Del de tu derecha Si no tienes Dale la tuya Ninguna de las dos tienes Se queda igual Ok Marilyn Coge una Deja tu caja en la mesa Si no tienes Toma la de un participante Puede ser alguna También de la La que está ahí La que está acá La que tú quieras Ok Y ahora Peggy Dice por aquí Cambia la caja Con alguien Si no tienes ninguna Toma la de un participante Pero como tienes Cámbia la caja Con alguien Cualquiera que tú quieras Cámbiala Ahí está Ok Glory Gracias por haber participado Pasa por allí Mi amor Glory Un besito Ahora Los 200 dólares Están entre Marilyn y Peggy Vamos a abrir primero ¿Quieres que abra esta Peggy? Esta Si está la ficha roja Aquí te llevaste los 200 dólares Tú Stephanie Tres Si está la roja Te llevaste los chavos Tres Dos Uno No Es verde Tiene que ser roja O sea Marilyn ¿Tú quieres abrirla primero? Ok Marilyn Si sale la ficha roja Tú te llevaste los 200 dólares Si sale verde Quiere decir que Peggy Se llevó los 200 dólares Tres Dos Uno Se llevó los 200 dólares Eso Gracias MMM Caminamos juntos Felicidades Marilyn Felicidades Peggy Gracias por haber estado con nosotros Y me dice que está una amiga mía también de un Macao por ahí Maribel Buenas noches ¿Cómo estás mi amor? ¿Qué tú quieres que te graben? Mira esto lo ponemos en YouTube y lo puedes grabar de ahí ¿O tú quieres que lo grabemos? Natalia Pues graba la ahí para que tengas Ok Ahí está Ahí está Sales aquí y sales en YouTube Te pueden buscar en YouTube Ok Estamos en vivo Maribel Buenas noches Buenas noches Alex Encantada de estar aquí Para mí es un placer Gracias Y siempre gracias por la oportunidad que me daban allá Y me dan en el municipio de Humacao Allá Toda la familia del municipio Claro que sí Alex empezó conmigo Con todos esos eventos hermosos Para personas con impedimentos Así que Alex Muchas gracias Y gracias por darme la oportunidad Igual que Adolfo Claro que sí que tenemos Maribel Cuéntame Pues mira tenemos este próximo viernes 6 de diciembre El festival rumba para todos Es un festival dirigido a las personas con impedimentos Pero estamos invitando a público en general Desde las 5 de la tarde en la plaza pública de Humacao Y allí vamos a tener comedia Vamos a tener música O sea que va a ser tremendo rumbón Y también vamos a tener artesanos Y exhibidores dirigidos por personas con impedimentos Así que los esperamos a todos Porque vamos a disfrutar allí una gran noche El 6 de diciembre Este próximo viernes En la plaza pública de Humacao A las 5 de la tarde Gracias Maribel Un besito Muchas bendiga Gracias por estar con nosotros Y ahora señores y señores Nos vamos con Los Sábelo Todos Dímelo J.D. Buscando el nuevo en la nueva Sábelo Todos Por 10.000 dólares Aquí en Puerto Rico Gana 10.000 dólares Buenas noches Bianca Bianca buenas noches Buenas noches Mayra ¿Estamos ready para jugar? Sí Ok Venga para acá Mayra Bianca me hizo una petición Mayra Y tú tienes que estar de acuerdo Ella se le hace un poquito de trabajo Ponchar el 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 botón Si ella puede Si se la sabe Puedes levantar la mano Pero está en ti ¿Lo puede hacer? Sí Ok Bianca Si te la sabe Puedes levantar la mano ¿Está bien? Ok Qué bueno Vamos allá Ok Primera pregunta ¿Qué nombre recibe la comunicación a distancia? A Telecomunicación B Interpersonal Mayra Telecomunicación Y eso es Correcto Punto para Mayra Próxima pregunta ¿En qué rama del arte se destacó Sandro Botticelli? A Cinematografía B Pintura Mayra Pintura Eso es Correcto Próxima pregunta ¿Quién cuida a Whitney Houston en la película El guardaespaldas? A David Foster B Kevin Costner Mayra Kevin Costner Kevin Costner Eso es Correcto Próxima pregunta ¿Qué banda española popularizó el tema a Ceregé? A Las Ketchup B Mecano Mayra Las Ketchup Eso es Correcto Mayra Bianca Vamos a una pausa Esto es Puerto Rico Gana Vamos rápido Alex Alex, dímelo Yo no escucho a Alex JD, ¿estás bien? Yo no escucho a Alex JD, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí Che, muy bien JD Ready, estoy listo Estoy listo Ok Venimos de break Dame la pregunta Yo juego ¿Quién? ¿Quién? Gracias.